Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Te agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen que me va bien pero sé que me irá mejor Dicen que la vida cambia después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Te agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen que me va bien pero sé que me irá mejor Ey, el dinero no me hace, manito yo hago el dinero Parece que muevo la set y la L, no te hablo de Sion y Lenox Ey, todas las mujeres que antes ignoraban ahora están echando de menos